Muy buenas tardes, mi bella gente. Su amiga Aguramaría les saluda. Bendito Dios podrá entrar a sus casas una vez más para saludarles, mi bella gente. Acompáñame en este recorrido que vamos a dar en este mall. Ya que yo les prometí, mi bella gente hermosa, que cuando fui allá a la galería en San Salvador, en nuestro país, El Salvador, mi bella gente, les iba a mostrar que Simán es como Macy. Entonces, mi bella gente hermosa, este es el Macy que les prometí. Esta es la tienda llamada así. Fuimos a caminar, mi bella gente, y quise grabarles para que miren cómo es el mall acá en los Estados Unidos. No mucho de envidiales, mi bella gente, al de nuestro país. Allá, mi bella gente hermosa, los que no son de allá. Allá las tiendas son muy hermosas, las esculturas, la moldura de aquellas tiendas, mi bella gente, decoradas, hermosas. Así que, nada de ponerlos celosos, que en nuestro país no podamos encontrar los mismos perfumes, igual, carteras, mi bella gente, así. Así es Simán en El Salvador. Aquí también, mi bella gente, esa tienda donde yo fui, se trata de muchos artículos muy lindos, como los lentes, los lentes de los caros, los perfumes, las carteras, la ropa, mi bella gente. Pero miren, mi bella gente, si usted se da cuenta, en este tiempo que estamos a fin de año, ¿sabe qué me da risa, mi bella gente? Que no mucha gente andaba de shopping comprando, ¿no? Ahí entonces yo grabé tranquila. Ahí va mi esposo, que él es el que me acompañó. Mire, sí, hay preciosuras, mi bella gente, de cosas en esa tienda, es lo más barato. Y los originales, perfumes. ¿Sabes que yo había grabado algo muy lindo? Ahí está el nombre, mire, mi bella gente. Ahí está, mis preciosos paisanos que van a ver. Porque, bendito Dios, se han suscrito muchos salvadoreños. Yo les doy las gracias. Yo les doy las gracias a todos en general. Muchas gracias por acompañarme en este año que ya casi termina, mi bella gente. Ahí está el santo Claus, mi bella gente, que muchos papás llevan a sus niños para tomarle fotos con Santa Claus. Y la señora también, mire, pues ahí está la familia completa. Pero lo que le quiero decir, mi bella gente, es que no crean que esto es gratis. Ahí hay que soltar un billete también para que le tomen esas fotos, porque es imposible que hagan gratis nadie, y en nada ya en este tiempo, mi bella gente. Así que la gente sabe que muchas personas, lo que le quiero contar, es que mandan a hacer unas postales así, con el Santa Claus, con la familia, con las fotos, para enviar, mi bella gente, a sus seres queridos. Por lo que hoy, mi bella gente, no se acostumbra ni a tarjetas de enviar como antes, mi bella gente. Esto ha cambiado tremendo, mi bella gente. ¿Se acuerda, mi bella gente hermosa, usted, que está allá en el... Pues en esos países que se hacen los envíos, mi bella gente. ¿Cuánto no corríamos a Gigante Express para enviar la remesa a la mamá? Bueno, yo, bendito Dios, mi bella gente, a mi mami es la única que yo le enviaba dinerito para estas épocas. ¿Sabe, mi bella gente, que es triste? No sé cómo llegué a tocar ese tema. Pero sí me acordé de mi mamá. Dios la tenga en su santa gloria, mi bella gente, porque yo era la primera que le envía a mi mamá. Y a aquella señora recontenta, le quiero contar, iba a recoger su dinero e iba a comprar súper. Gracias a Dios, mi bella gente, el que tiene a su madrecita viva, atesórela. Cuando su mamá se va de uno, se queda triste uno. Y siempre para este tiempo, mi bella gente, me pongo triste, melancólica, y no me alegra el fin de año. Así que con esto yo he querido entrar a sus casas, mi bella gente, mira, atiéndete, puros muñecos. Deseo lo mejor para este fin de año para ustedes en estas fiestas. El Señor los bendiga. Dios haga resplandecer su rostro donde quiera que ustedes vayan. Dios cuide en su entrada, en su salida, si ustedes van a salir de viaje a otro lugar. Me voy a despedir. Quédese, mi bella gente, hasta el fin de este video. Pronto estaré entrando a sus casas, mi bella gente. Pronto para saludarles una vez más. Hasta pronto. Me voy a despedir. Cuídense, se les quiere, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo para cada uno de mis suscriptores que está ahí pendiente de, de este, que suba videos, mi bella gente. Es muy hermoso tenerles como familia. Son bienvenidos cada uno a este video. Cuídense mucho. Hasta pronto. Se despide su amiga, Jaura María. Chao. Chao.